Tres hombres fueron ejecutados por un comando armado que irrumpió en un negocio de lavado de vehículos en el centro de Tuxtepec, donde en los últimos dos meses suman 30 crímenes cometidos por grupos delincuenciales. Dos de las víctimas murieron dentro del establecimiento ubicado en Santos de Goyado y Melchoro Campo. La tercera falleció trayecto al hospital. En el espacio donde ocurrió la masacre, opera la estación de radio Taxi, Delfín, Canal 30. La noche del sábado, otro grupo armado acribilló a un motociclista en la calle 23 de Septiembre y Boulevard Manuel Ávila Camacho. El motociclista quedó herido. Con información de MBM Televisión.